Hola amigos, yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer, grandes estrellas de la industria de la música se dieron lugar en Nueva Jersey para los MTV Video Music Awards 2023. Y aparte de los grandes performances, uno de los momentos más esperados es ver a las celebridades desfilando por la red carpet. Y este año hubo varios cantantes que se robaron las cámaras. Una de ellas fue Dana Paola, quien hizo su debut en los MTV, con un mini vestido negro de efecto cuero con detalle screwed up, combinando con una chaqueta con peluche, ambos de la firma neoyorquina Sex, llevando unas medias negras y una especie de botín con gran tacón. Otra latina en hacer su debut en dichos premios fue Karol G, optando por un largo vestido transparente en un tono perla con aplicaciones brillantes, de escote redondo y sin mangas, firmado por Ash Studio. Además, llevó a juego una gran gabardina. Pero siguiendo con las latinas, Shakira conquistó a todo el público con un vestido de la firma Versace, siendo en color dorado plenamente ceñido al cuerpo, con escote de impacto en la espalda, haciendo que resaltara sus curvas, y llevando un gran y sexy corte en una de las piernas. Por su parte, Cardi B usó un largo vestido ceñido al cuerpo que resaltaba sus curvas. Sin embargo, este fue decorado con pinzas de pelo en color plateado, llevando a juego un par de mangas en los brazos. Y la brasileña que todos amamos, Anita, escogió un diseño seductor al ser un brazo atinado color rosa que sostiene unas largas mangas transparentes en tono negro. Además, el vestido tiene una abertura en el abdomen, por la que se asoma una sobretela para la falda, la cual cae hasta el piso en corte sirena. Aunque otra cantante en llevar un diseño Versace fue Taylor Swift, desfilando con un largo vestido asimétrico en color negro con algunas piegas en el abdomen y decorado con botones, así como una sexy abertura en la pierna, dejando la espalda descubierta con un juego de tirantes cruzados que también llevaban más botones. Y para volver a la red carpet, Selena Gomez escogió un mini vestido de Oscar de la Renta, decorado con flores brillantes en color rojo, las cuales caían de la falda dejando una de las piernas al descubierto. Aunque otras de las cantantes en robarse las cámaras fue Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Doja Cat y más. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.